¡This is what I call! ¡Gracias! Somos hipnóticos esta noche ¿Cómo está la gana de playa underground? ¡Los queremos ver a todos bien pinches enfiestados, cabrones! ¡Y el grito del amado! ¡Salta esa si rompe la ley! ¡Venga la fecha si rompe la ley! Salta a los muertos y rompe la ley Deja la ciudad y rompere la ley Mira la techa y rompere la ley Mira la techa y rompere la ley Y el grito de la banda ¡Sí! ¡Oh, son, son, son la noven! ¡No se la de 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 la noven! ¡Saltan las muertas y rompe la ley! ¡Ven con tus hijos y rompe la ley! ¡Saltan tus muertas y rompe la ley! ¡Rompe la ley! ¡Rompe la ley! ¡Rompe la ley! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!